hoy trabajaremos esta aplicación que si ustedes se dan cuenta parecen unos pequeños canales que van bordeando las conchitas ok yo voy a trabajar con crochet número 4 y con un hilo delgado en el cual la etiqueta me pide crochet número 3.5 pero como vamos a trabajar con puntos en relieve esto puede endurecer un poquito el trabajo comencemos para comenzar vamos a hacer una anilla de cuatro cadenas y la cerramos y vamos a trabajar dos enteros una cadena nuevamente dos enteros ahora vamos a hacer tres cadenas de separación que estamos haciendo la primera punta entonces hacemos dos enteros una cadena y dos enteros 1 y 2 hacemos nuevamente tres cadenas que es la separación de la esquina nuevamente dos enteros una cadena dos enteros 1 y 2 hacemos tres cadenas de separación y nuevamente dos enteros una cadena y 2 enteros para quedarnos al centro como siempre les digo vamos a trabajar una cadena y un punto entero nos quedamos al centro perfecto ahora en la segunda hilera cómo vamos a trabajar vamos a empezar primero en la esquina levantamos 1 2 3 cadenas y hacemos 1 2 y 3 enteros enteros ok en el primer entero de aquí vamos a trabajar un punto en el relieve en la cadeneta que separa los dos grupos de enteros vamos a trabajar dos enteros 1 y 2 una dos cadenas y nuevamente dos enteros 2 y 3 en el primer punto que vemos después de los enteros en el punto en el segundo de los enteros hacemos un punto relieve y en la esquina hacemos 3 enteros 1 2 3 1 2 3 cadenas y nuevamente 3 enteros 1 2 2 2 y 3 en el primer punto que vemos después de los enteros vamos a hacer un punto en relieve anterior en la cadeneta que separa ambos puntos ambos grupos de dos puntos haremos dos enteros 2 cadenas 2 enteros 2 cadenas 2 enteros dejamos uno de los enteros y en el siguiente hacemos un punto en relieve y terminamos con 3 enteros 2 y 3 seguimos haciendo las tres cadenas y volvemos a comenzar ok quiero que se fije en algo vamos a tener 1 2 1 1 2 puntas 3 puntas y 4 puntas y este lo vamos a dejar para los centros nos vemos al terminar la hilera ya terminamos la segunda hilera quiero que se fijen aquí tenemos las esquinas de 3 y en los centros tenemos los 2 enteros con 2 cadenas y 2 enteros y estas son nuestras esquinas ahora como vamos a continuar levantamos nuevamente 3 cadenas 1 2 y 3 y hacemos 2 puntos enteros esto siempre lo vamos a repetir igual porque por aquí estamos aumentando hacemos una cadena vamos a volver a hacer un punto en relieve donde hicimos el punto de relieve en la hilera anterior ok perfecto donde hicimos las 2 cadenas vamos a hacer un abanico de 5 enteros vamos 2 3 4 4 y 5 donde hicimos el punto de relieve volvemos a hacer un punto de relieve hacemos una cadena y en la esquina hacemos 3 enteros 2 y 3 1 1 2 3 cadenas y nuevamente los 3 enteros 1 2 y 3 ok estamos de nuevo junto a los puntos al punto en relieve ese punto de relieve lo volvemos a tejer en relieve donde está la conchita y las dos cadenas vamos a hacer un abanico de 5 enteros vamos 2 3 4 y 5 volvemos a agarrar el punto de relieve también en relieve y ya llegamos a la esquina en esta esquina trabajamos aumentos 1 2 3 2 cadenas 3 cadenas y nuevamente 3 1 2 y 3 y así vamos a repetir hasta terminar nuestra hilera donde está el punto en relieve lo hacemos el relieve y donde están las dos cadenas hacemos un abanico de 5 enteros y así terminaremos nuestra hilera nos vemos en un ratito para la siguiente hilera trabajamos igual tres cadenas y los dos puntos del aumento ok ahora en esta cadeneta que dejamos aquí vamos a hacer 1 2 enteros 1 2 cadenas y nuevamente 2 enteros ok ok el punto en relieve lo volvemos a tejer como punto en relieve y ahora donde están los 5 puntos del abanico 1 2 3 4 y 5 en el del centro vamos a hacer medio punto nos vamos al punto de relieve y tejemos punto de relieve y en la cadeneta hacemos 1 2 2 cadenas y nuevamente 2 enteros y nos vamos a hacer 1 2 2 y 3 2 y 3 y nos vamos a hacer el aumento y nos vamos a hacer el aumento de 3 puntos enteros 2 y 3 sobre el punto de relieve trabajamos un punto en relieve ok donde están los abanicos que son cinco puntos hacemos un medio punto en el centro nuevamente donde está el punto de relieve hacemos un punto de relieve en la cadeneta hacemos dos enteros dos cadenas dos enteros y en la esquina hacemos nuestros tres puntos separamos con tres cadenas y nuevamente hacemos los tres puntos 1 2 y 3 ok perfecto entonces como continuamos aquí vamos a hacer dos enteros dos cadenas y 2 enteros en el punto de relieve copiamos un punto de relieve y en los cinco abanicos en los cinco puntos del abanico en el centro hacemos medio punto nuevamente en el relieve hacemos relieve y seguido en el espacio hacemos dos enteros dos cadenas y dos enteros y nuevamente llegamos a nuestra esquina haciendo tres enteros que es para aumentar seguimos nuevamente hasta terminar la hilera recuerden que tenemos que hacer tres cadenas adicionales para la separación ahí está ya se va viendo cómo queda el enrejado aquí no nos vemos en un ratito ahora vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en la segunda hilera si recuerdan nosotros teníamos aquí los dos puntos dos cadenas y dos puntos y volvimos punto en relieve al primer y al último punto vamos a hacer lo mismo aquí levantamos como siempre una dos tres cadenas y hacemos dos enteros más que son los puntos con los que hacemos los aumentos ok estos tres puntos no los usamos ok ahora aquí tenemos dos enteros dos cadenas dos enteros vamos a tomar el primer punto en relieve hacemos adentro de las cadenas dos enteros dos cadenas y dos enteros ok aquí donde hicimos el medio punto tenemos antes y después del medio punto dos puntos en relieve entonces tomamos el primero y lo tejemos en relieve saltamos el medio punto y tomamos el siguiente y también lo hacemos en relieve fíjense que se ve como si se hubiese cerrado algo aquí comenzamos con los relieves y fíjense ahí se cerró ok en este de aquí como trabajamos hacemos los dos puntos en normales dos cadenas y dos puntos normales ok y seguido vamos a trabajar dejamos este punto entero y trabajamos un punto en relieve ven como se trabajó ok entonces ahora hacemos los tres puntos del inicio como siempre los del aumento 1 2 3 cadenas y volvemos a hacer los tres puntos del aumento 2 y 3 ok como hicimos en el inicio el primer punto lo tomamos en relieve ok al centro hacemos dos enteros dos cadenas y dos enteros ok nos vamos hasta el siguiente relieve lo tomamos y hacemos relieve saltamos el medio punto tomamos el siguiente relieve y lo trabajamos en relieve y lo trabajamos en relieve y lo trabajamos en relieve si se fijan se cerró aquí hacemos en las cadenetas dos enteros dos cadenas y dos enteros ok y el último punto de estos dos lo tomamos nuevamente en relieve y llegamos al final y trabajamos tres enteros tres cadenas y volvemos a trabajar tres enteros dos y tres entonces recapitulemos tenemos el aumento ok de luego tenemos los dos enteros dos cadenas dos enteros de la hilera anterior el primer entero se convierte en punto de relieve hacemos dos cadenas perdón dos enteros dos cadenas dos enteros en el espacio de las dos cadenas de la hilera anterior los dos puntos de relieve que continúan se tejen y se salta el medio punto volvemos a hacer dentro de las de las cadenas de la conchita dos enteros dos cadenas dos enteros y en el último punto de esta conchita de aquí vamos a hacer punto de relieve y volvemos a trabajar nuestra esquina con los aumentos aumentos así vamos a terminar esta hilera nos vemos en un ratito continuamos